Faye prepara una gran fiesta para su concierto en la Arena Ciudad de México, foro donde grabará un DVD, para registrar el inicio de su gira denominada Desnuda, una de las producciones más costosas en sus 23 años de trayectoria. En conferencia de prensa, Faye precisó que además de realizar un recorrido musical, intentará llegar a los sentidos del público, a través de una superproducción, con la tecnología más avanzada en luces, sonido y multimedia. Faye cantará con orgullo para la comunidad LGBT en el Zócalo no solo se trata de un recorrido musical por mis éxitos, sino también por aquellos temas que nunca promocioné, por aquellos que me llenaron personalmente pero que no se buscó impulsarlos, quiero rescatar esos momentos poco conocidos de mis 23 años de carrera musical con la gente que me acompañe, además de que el concierto se grabará completo. La intérprete sobrayó que este concierto del próximo 26 de octubre, marcará su transición de la música del pasado al actual, ya que Desnuda mostrará una propuesta renovada con fusiones de reggaetón. Soy una mujer que innova, que está a la vanguardia y mi propuesta con este concierto es aportar algo nuevo a, la Faye que ya conocen, quiero atrapar a la gente con nuevas canciones, sus sentidos y emociones desde lo profundo de su ser, porque la música es universal y ahora me enloquece lo que está pasando con ella y los ritmos como el reggaetón, como lo que está haciendo mi primo Mario Bautista, así que esperen sorpresas esa noche en la Arena Ciudad de México. Faye reconoció que la música popular es la más honesta, porque llega al gusto y corazón de la gente, hay grandes canciones que a mí me llena de mi repertorio que no conectan con la gente y creo que cuando un tema se vuelve popular es porque cumplió el cometido de llegar a las entrañas del público. La cantante indicó que no se cierra los géneros y una prueba de ello es el tema que ahora promociona No Te Necesito, letra que coescribieron venezolanos y mexicanos, y que cuenta con sonidos más urbanos. Gossip los estrenos que llegan a Netflix para Julio Gossip Horacio Villalobos aboga por el respeto a la diversidad gossip con lugar, la serie que ha conquistado a la comunidad homosexual.